hola hoy vamos a jugar a este juego que parece bastante chulo y os digo cómo se llama este juego se llama bueno tenéis aquí panic relias parece sexy vamos a entrar vale ya estamos dentro que voy a jugar modo jugador jugador cabecina imagen pero tú 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 no no van para a ver así me toca si me toca ser el monstruo que creo que va de eso me voy a cagar En todo... Vale, a ver... Player mode, perfecto. Estudio, modo jugador. Vale, soy jugador. ¿Qué tengo que hacer? Guajo. Se va a dar el jugador para el que esperan. Eh, estoy cogiendo cosas. La rosquilla, pero yo creo algo más interesante. Vale, mira. ¿Quién es el monstruo? Vale. ¿Qué se trata? ¿Qué hay que hacer? Va a saltar. Tengo un buen puja. Qué pedo. ¿Te sabes por qué? Porque no es una blanca. Oye, esto no. ¿Dónde estoy? Ah, que soy yo encima. Bueno. Hola. Mata. Te limpio el ano. Perfecto. Para vaciar. Ah. Ah, para quitarle lo que tiene. Pero yo para qué quiero quitarle lo que... ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Pero como que para vaciar. ¿Por qué de eso? Voy a recoger todo lo del suelo. Soy el recogedor, ¿no? Me imagino. Vale, ahora me va a pillar otra vez. No sé por qué. No lo toco. Corre. Tía. Cuiu. Te absurgo. Sí, ya le he matado antes. Que tengo... Te absurgo. Abduzcan. Para vaciar. No entiendo este feo. Pero yo le mato, ¿eh? Me siga con Calvupalki. Mátalo, vamos, 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 vamos. Ay, muere, muere. A ver, muere no tampoco, pero... Te he pillado. ¿Qué? ¿Me ha puesto una cuerda? No entiendo. No es salchipapas. Ay, coge. ¿Qué? No sé, pero yo voy eliminando a gente. Te limpio, te limpio. Soy como el... O sea, que se han quedado encerrados. Yo soy un tío que... Tengo que limpiar lo que han dejado por el suelo. Ya me voy a recogerlo. Yo tengo que coger las cosas y las dejando en un sitio. Pero como que me escapo. Vamos a eliminarle. Pero como que escapó. Mira como va a escapar. Si es imposible este juego. Aquí está el tío. Vas a morir. Vamos. Tía. Que agresivo este juego. Le he roto los huesos. Tiene que... Ah, corre. Ah, corre. No dueles. Yo creo que tienen que coger algunos objetos que les sale o algo. ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? Hola. ¿Por qué suena? ¿Quién hay ahí? Suena muy fuerte lo suelo. ¿Pero qué tiene que hacer? Te va a limpiar. Ah, cuando les recojo. O sea, si le paso por encima mueren. O sea, se eliminan. Pero si les hago así. O sea, si les absorbo. Quitan los objetos. Uh, me gusta, me encanta. Y me enamora. Voy a aprovechar para que digáis. Hola, buenos días. Y suscribíos a mi canal. Y suscribíos a mi canal. Me endresando. Encontraré. Si le dais like a este vídeo. El tío este lo podré matar. Eliminar. Mi YouTube. Bye. Corre. Hola, niña. Y la absorbo. Le coge un melón. Uy. Bueno, que mal pienso. Es muy mal pensado. Yo no he mal pensado. Porque yo he vuelo a gente. Family Flea. Pero ¿por qué van apareciendo diferentes objetos? No entiendo. Si alguien tiene este juego. Es de... Dios. ¿Cuánto pasa eso? Es que... A lo mejor vosotros no... Escucha. Súper fuerte. Ojo y... De corazón. No. Come. Si no se lo devuelve. Bueno, si no se pudre. Ah, bien dicho. ¿Por qué? Porque el suelo tiene más mugre. Aunque yo lo estoy limpiando. Por favor. ¿Por qué tienen una cara sonriente? Si soy un limpiador o un aniquilador de gente. Porque si no... Tengo miedo. Tengo miedo. Pire, 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 pire. Dadle like si queréis que suba otro video. Ahí vamos a llegar a 10 likes. Y si llegan a ser 10 likes... Subiré jugando yo como jugador. ¿Vale? A ver si lo entendemos. Un poco este juego. ¿Dónde estás, pita? Ah, vamos a... No sé cómo se mueve. Es en plan... Uy, para arriba. O a ver el restante. Yo cuento como jugador. Porque creo que no. Mira, bueno. Mira, ahora encontramos que no sé dónde están. ¿Esto qué es? Ahora es un pan. Sí, pero lo otro. Lo verde. ¿Eso qué es? Es un kiwi pelado. Un kiwi pelado. Y es un kiwi, un kiwi. Estamos pelados. No sé por qué. ¿Por qué? La verdad. A ver. Sostener para vaciar. No sé, ya lo he leído eso 10.000 veces. ASMR. ¡Pito! Pero, ¿dónde están los pitas lánguilas? ¡Oh, qué tiempo! Me acabo de dar cuenta que hay tiempo. ¡Qué tireña! No le veo el sentido de este juego, ¿eh? No le veo el sentido de este juego, ¿eh? La verdad. No le veo el sentido de este juego. ¡No le veo el sentido! Ah, rápido. Si no sé, cae y pierdo puntos. ¿Qué puntos? No, no tengo ni idea, la verdad. Se ha acabado. Ah, no Ahora sí ¿Por qué faltan dos? O sea, hay que encontrar alguna idea de milagro Ah, que hable Bueno, mejor que hable No llego, sé que no me la voy a jugar Pido Peter ¿Cómo hago la pido ahora que no la he visto? Tío, que me rulea Me escamea Si vuelvo a dar otra vuelta, la verdad Me voy a pagar bastante ¡Pido! ¿Qué pasa? Pero no voy a atacar porque soy buena gente Tiene tres objetos Aparece por aquí ¿Pido? Oh, pido No vas a escapar No vas a escapar de mí Yo voy a llamar a esto Gusilu ¿Por qué? Porque parece un Gusilu Un Kukda Sida Kukda Sida ¿Por qué se desesprendido? ¿Por qué has sido desesprendido? Pidel Pidel No, por favor Por favor Pidel Pidel la anguila. Peter la anguila, la langostino. Langostino, te voy a aniquilar, ya tú sabes. Ese va carallo. ¿Cómo se llama el pito? Uy, hace ocho segundos. Igualmente perderá, no. No. Si consigue el pan. No. Acelerai pa' que alcance. No, ¿por qué me lo disteai? Y ha muerto. Nivel superior. Vea que traducción, la verdad. A ver, vamos a cerrar el este. Los vamos a cerrar. Los vamos a cerrar delito.